¡Mirai! Bienvenidos a la Cópola de San Pedro. El espectáculo de la impresionante arquitectura de Miguel Ángel, el cielo parece más cercano, la vista de la colina vaticana, bañada por la sangre del apóstol Pedro, y de tantísimos mártires. Es motivo de unos profundos pensamientos. La historia, el arte y la natura producen el corazón... ¡Ah! Nostalgia de pura belleza, esperanza de infinito eternidad, y humilde invocación a Dios. Respeta este lugar para que merezca de caminar entre el esplendor de la genialidad y el heroísmo de la santidad. ¡Beautiful, ¿eh? En italiano, en inglés, aquí está. ¡Bienvenidos al dom de San Pedro Basílica! Aquí, la impresionante majestad de la arquitectura de Miguel Ángel, donde el cielo se ve tan cerca, la vista de la vaticana vaticana, la vida de la vaticana, la vida de la vaticana, la vida de la apóstol Pedro, y de tantas otras martes, ofrecería un ocasión para profundo meditación, y a la respiración. May the history of the place, its art and nature evoke in your heart the desire of pure beauty and a humble invocation of God Be respectful of this place to be worthy of walking through the splendor of its artistic genius and heroism of sainthood Let's check it out Oh Oh This is where we're going We go, we go Okay, I see you up there